Buenos días mis preciosuras, bueno ya es día 26 y estoy organizando lo de la comida estoy organizando la comida, voy a abrir la mesa, voy a colocar la mesa allá y ahora os enseñaré un poquito la comida, la verdad es que tiene muy buena pinta muy buena pinta, de todo hay que decirlo, es el redondito, los redonditos que he hecho con una salsita con cebollita, nata, una pasita de ave creen, un vasito de vino tiene muy buena pinta, luego os la enseño y nada, luego los típicos canapés bueno por lo que se pone el embutido, pues todo eso, pero ahora de momento voy a abrir la mesa y la voy a empezar a decorar, voy a empezar a poner los manteles y todo eso y iréis conmigo viendo el proceso, a lo mejor hoy no grabo mucho o grabo, tengo la garganta mala, o grabo nada más que lo que es la mesa la comida un poquito, como queda la mesa con tal, vale y bueno, ya iréis viendo a lo largo del día como va el día, vale bueno, os dijo y luego seguimos bueno, voy a poner el mantel este negro, que no se aprecia aquí pero lleva brillitos es muy bonito este mantel, que lo compré para la navidad pasada también y voy a poner este mantel este así y luego ahora le pongo este lo que le suelo poner yo a ver que quede reguladito porque si no queda mucho para un lado, muy poco para otro vale, más o menos y luego lo que le pongo es este en gris, metalizado, muy bonito entonces pues en los laterales voy poniendo por lo que es los platos y todo eso vale, vale voy a poner la cámara a cargar porque está sin batería ya vamos a colocar la mesa, mirad, veis va el plato hondo, o sea el llano y el hondo porque vamos, tenemos sopa y carne mirad, esos platos son muy bonitos veis la bojilla como es lleva una florecita aquí en el medio mirad, mirad el plato y el plato es así bueno, ya me los habéis visto muchos esta vajilla pero es muy fina, muy bonita no, esto me gusta mucho bueno, con la mesa queda así mirad, platitos y ahora vamos a colocar lo de unos gorritos de papá noel que tenemos para los cubiertos mirad hemos puesto las servilletas de los nomitos vale, y el gorrito de papá noel que los cubiertos y el nomito es como si estuviera cogiendo los cubiertos bueno, pues así nos había falta pues con un centrito de mesa o algo que la verdad que después estorba porque ahí van todos los platos o sea que de momento va a ir así ahí van todos los platos, vale ahora os iremos enseñando cuando vayamos poniendo porque todavía es pronto os iremos enseñando bueno, preciosuras mirad, hemos hecho sopita de galés con salchichas lo dejo aquí que vaya reposando y la carne la tengo aquí toda la cantidad exacta no, pero mirad vale, la salsita queda muy buena la salsa y luego cuando lo emplate lo enseñaré cuando lo emplate lo enseñaré bueno, ya me he puesto una sudadera y eso y ahora que un ratito me he ponido un pantalón pero que estoy acabando todavía mirad, he hecho he hecho esto de aquí mirad esto que es palito de cangrejo con atún y salsa rusa vale para estos conitos vale rellenarlos luego lo enseñaré vale luego cuando ya lo tengamos todo montado lo enseño mirad los tambores los cucuruchitos rellenos con el relleno que habéis visto nos está rellenando mi hija mirad lo rellena así el cucuruchito y eso está muy bueno es hojaldro bueno, precesora le hemos puesto unos unos jets unas servilletas pero ya casi en la hora entonces ya lo vamos a mirad los colitos uy, qué buena pinta precesuras qué buena pinta qué buena pinta mirad los canapés bueno, el quesito este que compré en el Lidl bueno, pues más o menos a ver quedan cosas se quedan las gambas quedan las gambas saladas ya os iré poniendo mirad cómo queda emplatado ya como estaba en la olla ya lo visteis antes ya el emplatado queda así como queda emplatadito lleva su ciruelita sus piñoncitos la salsita la verdad que muy bien mirad los postres mirad he llevado melocotón y piña y nata y ahora mirad los postres galletitas de estas neulas otras galletitas bombones neulas de estas turroncito estos son los estos son los los postres bueno, preciosuras pues nada vamos a dejar el vídeo aquí vale es tarde ya son las 12 me voy a acostar os soy súper cansada ya no os graben más porque ya cuando uno está en familia pues estamos para aquí y para allí hablando esto y lo otro ya no me puse a grabar la verdad o sea que nada aquí despido el vídeo de hoy espero que os haya gustado es cortito el vídeo pero a partir de mañana ya empieza el día nuevo mañana ya es de 27 o sea será un día normal y seguiré grabando vale espero que os haya gustado si os ha gustado dices arriba suscribiros al canal y nos vemos en un próximo vlog te lo sabéis aquí os espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vlog